La desigualdad tiene nombres de barrio. El informe reciente realizado por la Agencia Tributaria sobre la riqueza en la ciudad ha determinado que las diferencias son enormes. Por ejemplo, la Malagueta y la zona de Limonar tienen una renta media de 46.000 euros, mientras que aquí, en Palma Palmilla, la renta media es de 19.000 euros. Además, según este informe, en los últimos años ha aumentado un 11% esa desigualdad, lo que supone 3.000 euros de renta anual menos entre uno y otro barrio. Llegar a final de mes es un derecho. Y Málaga ahora quiere garantizar ese derecho con una renta municipal complementaria. Esa renta municipal complementaria consiste en que toda la familia y toda persona pueda disponer de 625 euros, que es el mínimo del IPREN. Sería muy fácil, por poner un ejemplo, una persona que cobre una pensión de 525 euros. Se le complementaría a través del ayuntamiento el resto hasta llegar a 625 euros. Además, tendríamos un 10% adicional por cada miembro de la familia hasta llegar al 150%. Esta renta también se puede complementar con otros servicios que serían a coste cero, como sería el transporte, el agua, los suministros de agua, e incluso el poder acceder a actividades culturales y deportivas. Esta renta es una renta que es factible de llevar a cabo, ya que en otras ciudades se está haciendo, como puede ser en La Coruña o en la comunidad de Navarra. Creemos que estas medidas, como la renta municipal complementaria, pondrían una situación de punto de salida más homogénea y permitiría un desarrollo social más fuerte en estos barrios, que realmente se encuentran fuera de las prioridades, porque realmente los presupuestos tampoco se distribuyen de acuerdo a la renta y además generaría una situación de solvencia, o por lo menos de no andar buscando las necesidades primarias para poder formarse, para poder de alguna manera hacer una búsqueda de empleo activa sin tener que preocuparse de necesidades básicas.